Bienvenidos a otra entrega más de Infraganti, yo soy Pérez Pirela. Para el secretario de Estados Unidos, John Kerry, Venezuela es ejemplo de una democracia imperfecta, pese a que ese país suramericano ha celebrado más de 15 elecciones desde 1999. Los gobernantes de Estados Unidos definen a su país como la mayor democracia del mundo, mientras, paradójicamente, Washington ha apoyado y financiado los golpes de Estado contra gobiernos democráticamente electos en América Latina. Te contaremos cómo empresas transnacionales se han engranado con el gobierno estadounidense para promover las acciones desestabilizadoras en América Latina cuando se han visto afectados sus intereses económicos. Eso y más en este nuevo capítulo de Infraganti. Acompáñenme. El 27 de junio de 1954, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés, y la transnacional United Fruit Company articularon un plan para derrocar al entonces presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz. Arbenz nacionalizó las tierras en 1954 para desmantelar los monopolios de las empresas norteamericanas en Guatemala y tocó los intereses de la United, empresa que tenía acaparado el monopolio del ferrocarril y enormes extensiones de tierras ociosas. John Foster Dulles, accionista de la United Fruit y hermano de quien fuera director de la CIA, Alan Dulles, promovió una campaña de desgaste contra Arbenz. ¿Cuál fue la estrategia? Saboteo económico y social durante tres años por parte de la transnacional. Sobrevuelos no autorizado de aviones estadounidenses. Y a través de la CIA, Estados Unidos financió y armó incluso a mercenarios centroamericanos para invadir Guatemala. La operación fue dirigida por Carlos Castillo Armas, quien luego fue puesto en el poder de forma legítima por la mismísima embajada estadounidense. Documentos desclasificados de Washington demostraron que toda esta campaña llevaba por nombre Operación PBS Success y fue autorizada por el presidente de Estados Unidos, Eisenhower. Tras el golpe, Guatemala vivió décadas de terror. Luego de que Carlos Castillo Armas tomara el poder, se registraron al menos 200.000 asesinatos y 40.000 desaparecidos hasta 1990. La reforma agraria fue inhabilitada y las tierras nacionalizadas retornaron a las manos de la oligarquía. El 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet perpetró un golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende. La desclasificación de documentos estadounidenses en 1999 sobre el golpe Allende confirmó la responsabilidad de Washington en la deposición. La nacionalización del cobre tocó los intereses de Estados Unidos. El expresidente Richard Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger aprobaron el financiamiento de grupos opositores que materializaron el golpe. Según el archivo de Chile, entre 1970 y 1973, el gobierno de Nixon emprendió numerosas acciones para dañar la economía chilena y la imagen de Allende. La CIA otorgó secretamente 1.5 millones de dólares al diario El Mercurio, que jugó un papel significativo y descaradamente sentó las bases mediáticas para la escena del golpe militar. La CIA también distribuyó publicidad falsa y preparó listas de simpatizantes de Allende para que fueran detenidos en caso de que los militares tomaran el poder. El resultado del auspicio golpista de Estados Unidos fueron 17 años de dictadura que registraron más de 3.000 muertos, 1.200 desaparecidos y 30.000 torturados. El 28 de junio de 2009, Manuel Zelaya, entonces presidente de Honduras, fue derrocado en un golpe de Estado orquestado por Washington y la derecha nacional. La participación de Estados Unidos en el golpe de Honduras se confirmó en julio de 2015, cuando salieron a la luz pública un nuevo lote de correos electrónicos enviados desde la cuenta personal de Hillary Clinton durante su gestión como secretaria de Estado. Zelaya fue visto como una amenaza por varias fuerzas hondureñas y para los intereses comerciales de Estados Unidos debido a que un año antes del golpe en cuestión, introdujo a Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina, ALBA por sus siglas, organización fundada por Cuba y Venezuela con los principios de cooperación regional. Tras el golpe de Estado, el país centroamericano ha sufrido un grave deterioro económico, político y social. La tasa de pobreza subió de 7.7% a 13.2% tras el golpe de Estado a Zelaya. El crimen organizado y el narcotráfico han convertido a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo según un informe del Ministerio de Seguridad. En 2014 se registraron 5.802 homicidios, un promedio de 15 asesinatos al pillaje. Las protestas anticorrupción han forjado el clima político de Honduras. Un informe presentado por la Comisión Legislativa reveló que el Partido Nacional del presidente Juan Orlando Hernández recibió cerca de 94.000 dólares del Seguro Social durante su campaña electoral. En el escándalo está implicado el jefe de campaña electoral del presidente Hernández, así como varios políticos de su partido. De acuerdo con la Fiscalía, los montos sobrepasan los 500 millones de dólares. Esto fue solo un abreboca de los golpes de Estado y acciones injerencistas que los Estados Unidos han perpetrado en América Latina. En el próximo capítulo seguiremos ahondando sobre dicho tema. Yo soy Pérez Pirela y esto fue Infraganti. Hasta la próxima.